Hola coleguis, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Bueno, día de... después ya de las navidades, día de reyes y bueno, espero que os hayan traído muchas cositas que sobre todo sean cositas orientadas al deporte que luego las podáis usar y que se hayan portado bien con vosotros siempre y cuando vosotros también os hayáis portado bien Bueno, ya os decía en el vídeo anterior que en el siguiente íbamos a comentar un poquito un breve resumen del canal, de este canal de YouTube y que bueno, íbamos a hacer un breve resumen de lo que habíamos visto o de los vídeos que habíamos hecho hasta ahora y un poquito el propósito de lo que podría ser en 2017 los vídeos que vayamos a hacer Ya hace cuatro meses que empecé subiendo algún vídeo nuevo subiendo alguna cosita nueva explicando un poco la orientación que yo le quería dar a este canal sí que es cierto que en estos cuatro meses no le he dado la continuidad que yo tenía intención y espero que en 2017 esto pueda cambiar os explique un poquito cuál era mi idea y qué era lo que pretendía con el canal Trijuampa Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda y aquí va el primer vídeo es un canal de amigos en el que os voy a ir enseñando cosillas y en el que me sirva de motivación y espero a alguien le pueda servir, le pueda gustar y quién sabe si incluso le pueda divertir lo que os enseño o lo que os estoy mostrando ¿Cuál es mi objetivo? a nivel deportivo lo primero coger un poquito de regularidad de disciplina de intentar salir no todos los días porque esto tiene que ser una progresión pero sí por lo menos ahora dos o tres días a la semana hacer algo de deporte para luego ir subiendo en días a corto o medio plazo bajar peso sobran unos cuantos kilos que hemos ido cogiendo en estos tres o cuatro años de no hacer prácticamente nada y a largo plazo pues me gustaría volver a las carreras hacer carreritas por disfrutar no por competir como sueño como ilusión hacer un triatlón hemos hablado también de motivación de cómo encontrar la motivación a la hora de empezar a entrenar y también cómo podíamos empezar a entrenar y cómo una serie de pautas muy sencillas de cómo teníamos que hacerlo lo más importante de todo es tener un objetivo proponerse unas metas en base a ese objetivo que nos hemos marcado en base a ese planteamiento que nos hemos hecho pequeños objetivos a corto o medio plazo que nos hagan cumplir el objetivo a largo plazo rutas o entrenamientos la verdad que os he enseñado muy poquitos porque realmente ha habido poquitos entrenos la intención es cambiarlo de cara a este año que acabamos de empezar una de las rutas que hicimos y que sí os enseñé es la ruta al faro del caballo en Santonia en Cantabria y luego también vimos un poquito cómo elegir zapatillas de running un vídeo que me salió un auténtico tostonazo pero que espero que alguien le haya podido servir a la hora de elegir esas zapatillas o incluso a la hora de poder regalarlas en este día de reyes ¿qué vais a poder ver o qué vais a poder esperar de este canal en el 2017? sobre todo deporte deporte a nivel muy amateur a nivel muy principiante comienzo prácticamente desde cero os lo dije en el primer vídeo en el segundo perdón mi breve historial deportivo y lo que en los últimos cuatro o cinco años prácticamente no había entrenado nada con lo cual empezamos desde cero y a todo aquel que pueda estar en mi misma situación le puede venir muy bien hablaremos de entrenamientos de lo que entrenamos a lo largo de la semana a lo largo del mes de cómo lo estamos haciendo cómo lo estamos llevando cuáles son cuáles son las sensaciones que tenemos en los entrenamientos también podremos hablar de alimentación podremos hablar de nutrición de suplementos de qué tomamos qué no tomamos cómo comemos cómo dejamos de comer aunque tampoco vamos a descubrir nada nuevo me imagino hablaremos probablemente también de equipación de la equipación que yo utilizo de lo que yo tengo de con qué puedo entrenar de qué material dispongo incluso del material con el que grabo estos vídeos puede ser un tema para algún otro vídeo y ya iremos poco a poco viendo cómo hacer esos vídeos y también espero mostraros rutas mostraros salidas mostraros entrenamientos y quién sabe si mi vuelta a alguna carrerita a alguna no competición entenderme sino alguna carrera organizada a la que pueda volver en 2017 o incluso ese sueño del que os hablaba en el primer vídeo de poder hacer un triatlón un triatlón pirata era mi intención pero bueno quién sabe esa es la intención en este canal para el 2017 también a la vez lo que estoy haciendo lo que estoy intentando hacer es leer bastante formarme bastante en temas de deporte en temas pues de entrenamiento de alimentación leeré bastantes libros durante este año que acabamos de empezar y eso me va a permitir darle contenido al canal explicaros un poquito aquellas cosas que me vayan pareciendo interesantes y que os pueda transmitir y también darle probablemente también más calidad a los a los vídeos además me estoy sirviendo de otros youtubers a los cuales estoy intentando imitar o estoy intentando aprender de ellos todo lo posible para que estos vídeos sean cada vez mejores esto era un poquito todo lo que os quería explicar en este vídeo espero que lo estéis pasando genial nos veremos en el siguiente vídeo y mientras tanto amigos darle caña darle mucha caña nos vemos chao chau